Dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. La Plaza del Cortijo Ixtapalucas celebró la Navidad este sábado con una tradicional posada, en donde chicos y grandes pudieron disfrutar de premios y muchas sorpresas. Me parece muy bien porque es para la unión familiar, más que nada para convivir con nuestros hijos y para que no se pierdan las tradiciones. Me hace una idea muy bonita porque las tradiciones últimamente ya se están perdiendo. En el evento los visitantes pudieron tomarse una foto con Santa Claus, pidieron posada y los más pequeños rompieron una piñata. Es muy bonita porque piensan en los demás. Es muy padre porque luego no hacen eventos y que vengas así de la nada y te encuentres estos eventos es muy padre. Gracias a Cortijo por darme estos regalos y la piñata. Siempre pensando en sus visitantes, Plaza del Cortijo realiza los mejores eventos en donde la gente puede pasar un rato agradable en compañía de su familia.